Ni tres horas han pasado desde que se ha publicado este spot del Gran Premio de Las Vegas de Red Bull y ya varios de la comunidad de Esport Maniáticos me han dicho por favor analiza esto porque se están riendo otra vez más, por enésima vez, en la cara de Checo. Bienvenido a Esport Maniáticos sección de Fórmula 1 de YouTube y te lo explicamos rápido. Este es el vídeo promocional que ha puesto en YouTube el equipo Red Bull para el Gran Premio de Las Vegas. Y varios de vosotros me habéis dicho, oye, es que se están riendo directamente de Checo. Fíjate que le ofrecen una caja de donuts donde está la cara de Riquiardo. Pues bien, sí, sí que se están riendo bastante de Checo. Vamos a analizar este vídeo que ya se está denominando como viral y varios medios lo están publicando como noticia en sus periódicos y es que está siendo bastante cantoso. Vamos a explicar la historia porque realmente se están riendo bastante de Checo y esto ya pasa a un turno que no debería ser. Es decir, para el Gran Premio de Las Vegas, que sabéis que hay muchos hispanos, te meten un vídeo promocional con Checo Pérez. Se ríen en su cara, pero te lo hacen de forma graciosa, ¿no? En tono de comedia, podríamos decir. Bien, vamos a analizar estas risas porque no son pocas. Y entre tanta, tanta comedia, a veces suelta la verdad, ¿no? Entre broma y broma, se dice en España, la verdad asoma. Y vamos a ver qué es lo que asoma por aquí porque se le ha visto de nuevo el tanguita ese rojo que tiene Christian Horner. Porque, madre mía, cómo se le han visto las vergüenzas en este vídeo promocional. Yo creo que directamente lo hacen para reírse de nosotros. Vamos a ver porque es que es bastante gracioso, ¿vale? No voy a poder poner el vídeo por temas de derechos, ya sabéis, porque el equipo Red Bull es peor que una discográfica, pero lo voy a poner por fragmentos, ¿vale? Si queréis ver el vídeo, voy a copiar la URL en la descripción del vídeo. Vas a la descripción del vídeo y, aparte de los grupos de WhatsApp y Telegram de la comunidad Sport Maniáticos, si quieres unirte, pues antes de esos grupos voy a poner el link de los derechos para el señor Red Bull para que tenga el dinerito que parece que le falta, ¿vale? Esta es la imagen que está dando la vuelta al mundo y que todos me estáis diciendo que se están riendo, ¿vale? Ahora vamos a analizar en qué contexto viene todo esto. Ya me estoy hasta cabreando, ¿vale? Porque fijaros que es Daniel Ricciardo así haciendo de esto alarde de fuerza y, bueno, pues está en medio de un donut y fijaros que es una caja de donuts que le ofrece Christian Horner a Checo Pérez y dirás, madre mía, ¿no? Y diré, sí, han hecho un spot publicitario para el Gran Premio de Las Vegas espectacularmente alucinante, diría yo, y es que ni aparece más Verstappen, el pedazo de campeón, nadie quiere verlo, ¿cómo lo saben? Checo es el protagonista. Bueno, vamos a ver cómo es esta historia, ¿no? Ya os digo, no os puedo poner el play. La historia es en un casino de Las Vegas, se da en un ascensor, ¿vale? Y fijaros que, bueno, sale aquí la presentación donde Checo hace una carrera y el coche se le va a quedar, por arte de magia, aquí metido en el tejado de lo que es el casino, ¿vale? Es la historia, es como una historia, un spot publicitario, para que lo entendáis, una historia que te han montado aquí. Es bastante interesante, ¿vale? Bastante divertida, pero sí que es verdad que hay un tono de que se meten con Christian Horner, ¿vale? Y fijaros porque aquí están con el móvil y los presentan, es Christian Horner, ¿vale? Y aquí lo pone Team Principal Lanceo de Red Bull y luego, bueno, aquí va entrando gente en el videoclip, ¿vale? Y fijaros que luego aparece Checo, ¿vale? Y Checo aparece con el volante y eso, dice, es el chico que estaba buscando, dice Christian Horner, ¿vale? Y dice, esto lo vamos a pasar corto porque es donde está la chicha del vídeo. Y entonces, bueno, aquí está Checo que se pone en hablar, fijaros la cara de Checo, dice... A ver un segundo, que avance un poco. Es que esto me hubiera gustado ponerlo, pero es que con los derechos no se puede, ¿vale? Y le dice, bueno, el chico que estaba buscando, ¿vale? Y entonces salen otra vez imágenes de lo que va a ser la carrera que se van a poder ver con los donuts, ¿vale? Y le dice, ¿quieres unos donuts? Ya comienza muy fuerte. Y le dice Sergio Pérez, ¿donuts como donuts? Casualmente cuando desaparece el coche y se queda arriba en el tejado, está haciendo donuts Sergio Pérez. No sé si tendrá algo que ver o no, pero sí que es una casualidad, ¿no? Después de ver siete veces el vídeo que lo he visto, me he dado cuenta de eso. Y fijaros que dice, ¿donuts? Y dice, sí, toma, no sé qué. ¡Pum! Y se ríe. Y fijaros que los donuts, ¿vale? Es la imagen que hemos mostrado antes. Un segundo, ¿veis? Y es la caja con los donuts de Riquiardo, ¿vale? La coña, esto es lo que ha hecho el spot publicitario de Red Bull para reírse en la cara de Checo Pérez, ¿vale? Como diciendo, te va a quitar el puesto. Y fijaros porque la indirecta luego de Christian Horner es tremenda también que le hace a Checo cuando pasa toda la historia, ¿no? Porque lo que pasa a partir de aquí es que le va a preguntar por qué tiene el volante, ¿vale? Y fijaros que Checo lo que hace es una apuesta con este hombre que es de los coches de rallies, ¿vale? Y hace una apuesta aquí en el casino. Le dicen, el 11 no va bien, no sé qué. ¡Pum! Y Checo apuesta al 11 y el otro apuesta al 7. Sale el 11, ¿vale? Gana Checo. Y entonces el otro chico le dice... Le dice, vale, vamos a arreglar esto como tenemos que arreglarlo, ¿vale? Y entonces es con una carrera. Y entonces le hacen una carrera, ¿vale? Y fijaros que eso, dice que ha pegado un pequeño spin, ¿vale? Y fijaros que dice... Bueno, esto es cuando sale esta mujer y es que ya te digo, comienzan a entrar y salir personajes y comienzan a decir que estaba aquí en este momento, dice, estaba en una racha ganadora, ¿vale? O sea, Checo le dice, no estaba en una racha ganadora. A ver, son tonterías, esto ni se tiene que comentar, ¿no? Pero yo no sé si va con indirecta, racha ganadora, no estabas en una racha ganadora. Y luego le dice la indirecta a Christian Horner que le dice, yo sé todo lo que pasa con mis coches, ¿no? Que ya te digo, entre broma y broma la verdad asoma. Dice, let's so win. Y dice, vamos a contar como se tiene que contar, ¿no? Y entonces hacen la carrera, ¿vale? Y dice Checo, dice, uy, esto tiene el tanque lleno. Y Checo roba el coche, ¿vale? Este hombre tira los dados y sale el 11. Fijaros, el número de Checo. Y entonces comienza la carrera, ¿vale? Y la carrera es ir hasta el final y dar la vuelta. Y bueno, aquí comienzan a comentar la carrera. Salen chicas aquí rodeando a Christian Horner y a Sergio Pérez. Y vemos cómo están en plena carrera. Fijaros que salta hasta por encima. Yo no sé si esto habrá sido verdad. El otro es el número 7, como os decía. Y Checo es el 11, ¿vale? Y bueno, dicen, el primero que vaya y lo haga volver el coche, ¿vale? Entonces hacen la carrera. Y entonces le está explicando aquí como que dice, entonces vino cuando estaban dando la vuelta. Venía por el exterior, ¿no? Y aquí explica y parece que explique que tenga subviraje y que se está yendo. La verdad es que es un recochineo el vídeo entero. Y siguen con la carrera, ¿vale? Y entonces Checo le dice, te dije que estaba seguro que no podía perder nada, ¿vale? Y entonces Christian Horner le dice, ¿estás seguro que no podías perder nada, vale? Esto es lo que digo, que entre broma y broma la verdad te asoma. Entre lo de los donuts y esto, se han pasado cuatro pueblos. Dice, te dije que no podías perder nada. Y dice, ¿estás seguro que no podías perder nada, vale? Y le dice, y entonces suena una música como, así como diciendo, ¿sabes? Y entonces Christian Horner así con cara de, lo sé todo, ¿vale? Y fijaros que dice, ¿vale? Fijaros aquí, que sale otra vez la historia y te explica que perdió el coche, ¿vale? Que esto lo hace un mago. Que este mago, no sé si es el mismo que le hace el sabotaje a Checo Pérez. Vale, fijaros, este es el mago. Hace desaparecer el coche y lo sube a la terraza esa. ¿Vale? Y entonces es cuando Christian Horner le dice... Lo siento mucho, Christian, ¿vale? Le dice Checo sobre lo que ha pasado. Y le dice, a ver, porque es que aquí te lo traducen. Y dice, pero voy a buscarlo, ¿vale? Y entonces le dice Christian Horner, dice... Yo sé siempre todo lo que pasa en mis coches. Aquí lo podéis ver, ¿vale? ¿Qué? Es una indirecta, no lo entendemos muy bien, ¿no? Ahí queda, es gracioso, no diré que no, pero... Hay gente que no le hace gracia, como a mí, por ejemplo. Yo creo que es una falta de respeto, ¿vale? Y aquí ya acaba y dicen, a ver cómo lo voy a conseguir. Y aquí dice... Que no puede eso. Que algunas personas simplemente no pueden manejar Las Vegas. Y como diciendo que el coche está ahí por eso, porque la gente se vuelve loca. Y es el coche de Checo. Esperemos que no sea un indicio de que le va a pasar algún sabotaje. Esperemos que no. Y bueno, pues este es el vídeo. Si quieres ver el vídeo completo, te lo dejo en la descripción. Porque el vídeo sí que es verdad que es bueno verlo completo y no verlo así a parones. Pero ya os digo, en el minuto 47, aquí falta de respeto clarísima con los donuts de Daniel Ricciardo. Y luego cuando él dice, yo sé todo lo que pasa en mis coches, ¿no? Lo de la racha ganadora, ya te digo. Han jugado mucho con lo que pasa de verdad y lo que no. Y yo creo que es un momento... Estamos en un momento delicado en cuanto a la situación que maneja Red Bull. Como para que hagan este tipo de vídeos a sabiendas cómo está la afición hispana de enfurecida con lo que está pasando. Y bien que están aprovechando a Checo Pérez para promocionarse de cara al Gran Premio de Las Vegas. No ponen a Max Verstappen. Esperemos que luego los privilegios tampoco estén para Max Verstappen.